Hola amigos cómo están esta vez les voy a explicar un poquito cómo funciona este rig que he creado para grabar la canción surfing with alien que la pueden encontrar aquí en la descripción y también pueden descargar este rig que les voy a juntar totalmente gratis así que solamente suscríbete y sigue recibiendo muchos más rigs muchos más métodos de guitarra y cosas que voy dejando en el canal solamente con suscribirte bueno vamos a revisar el amplificador amplificador que está instalado es una especie de marshall un 82 lit con una ganancia 80 presencia 25 y aquí está la ecualización los de agudos medios y cómo están los bajos es un marshall que he tratado de emular tal como jose treani lo utiliza y el cabine bueno en sí es un un ir un impulse response un celestial con con parlantes g12 con los cream bags celestial g12 y aparte lo que uso es un un distorsión el modelo que estoy usando aquí se llama black op de headrash es excelente suena súper bien cortando las frecuencias al 76 y el volumen en 72 sí y como ustedes saben jose treani se caracteriza por utilizar el coros entonces e instalado aquí o le cargado al multi coros para tener tener esa esa espacialidad que tienen las guitarras de jose treani realmente no he hecho nada tal y como viene la mezcla simplemente le bajé un poco el mix y la profundidad en 50 y es todo y uso un delay un tape eco un tape eco que bueno que realmente se traen y lo utiliza lo utiliza no lo usa sincronizado es él lo usa entre 300 y 500 milisegundos al delay es tal como lo suele utilizar en vivo y un river que en esta ocasión está apagado pero que que es un river que también viene aquí instalado para darle mucho más especialidad y con él el crybaby un black one que está instalado de headrash pero yo en la grabación utilice un crybaby real el utilice se los voy a mostrar este el crybaby slash gym doom loop que realmente es es excelente este crybaby viene con tiene su propia distorsión y tiene su volumen entonces es excelente excelente pedal bueno eso es todo amigos si ustedes desean pueden descargarse este rig completamente gratis un abrazo y nos vemos hasta la próxima